Información en vivo desde Chiclayo. Nos encontramos en el parque principal de la capital de la Amistad, donde podemos apreciar que se han colocado ya los estrados para llevar a cabo las diferentes actividades por el Bicentenario del Perú. 200 años en este caso, Karina, donde aquí en la ciudad chiclayana se vienen realizando diferentes actividades. A primeras horas de la mañana, Karina, indicar de que ha iniciado la tradicional misa Tedeum con el izamiento del pabellón nacional con presencia de las principales autoridades regionales, policiales y de las fuerzas armadas. Luego de ello, se ha realizado una celebración al interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo con todas las autoridades y también como parte de promover lo que vienen a ser las fiestas patrióticas, pese a la pandemia, autoridades, en este caso a cargo de la subgerencia de la Municipalidad de Chiclayo, han realizado la entrega de 3.000 escarapelas a los ciudadanos. Vamos a escuchar las declaraciones del mayor en retiro, Roy León Rivera. Recordar a nuestros paisanos chiclayanos que estamos celebrando el Bicentenario de la Independencia del Perú. Nos preocupa de alguna manera que no se tome en serio esta fecha tan importante para el país y hemos tenido que salir a la calle para entregar escarapelas y recordarles que no podemos perder los valores cívicos patrióticos, el amor a la patria, sobre todo en los niños que son los más entusiastas con estas fiestas. Es muestra de cariño, respeto hacia el ciudadano chiclayano. Esperamos que ha león de en ellos. ¿Cuántas escarapelas se están entregando a los ciudadanos? Bueno, la gerencia nos hemos agenciado de 3.000 escarapelas. Estamos repartiendo en el centro de Chiclayo, en la Plaza de Llazaguir, en el Banco de la Nación, en el Terminal Epsel y en Cristo Redentor. Tratando de centralizar este tema, porque todos los ciudadanos tienen que recordar nuestra fecha de importancia. Carina, hemos escuchado las declaraciones del funcionario, el subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el mayor en retiro, Roy León, indicarte, Carina, de que a las 3 de la tarde se va a llevar a cabo la actividad de la siembra de la cápsula del tiempo, con lo más representativo de la región Lambayeque. Entre ello incluye piezas, en este caso, de las réplicas por parte del señor de Cipanloquen, más nos representa aquí en nuestra región lambayecana, y es de esta manera como se trata de cultivar y mantener las fiestas patrióticas en la región lambayeque, a pesar de estar en una época de pandemia. 3 de la tarde se va a continuar con esta actividad en el parque principal de la ciudad de Chiclayo, donde posterior a ello también se va a realizar la develación de una placa recordatoria, la cual ha sido instalada aquí en el parque principal de la capital de la Amistad, Carina. Esta es la información que tenemos en vivo desde la ciudad de Chiclayo, para exitosa Perú, informa Noelibra Camonte.